Siento asco, insuficiencia personal Artísticamente, agotado de mente El erótico beso de un reflejo Muchas ideas, pocos inventos Quiero soltar el dolor Pero es lo único que me acerca a ti Tu ausencia me queda el tiempo de matar Nos hemos quedado atrás Ya perdimos todo Quisiera no necesitarme en ningún lugar No creo quererte más ¿Conmigo aquí? ¿Conmigo aquí? Tomo mil llamadas Nada me llena, solo quiero fumar Salir por la ventana Pasear con amigos, mucha fiesta y bailar Tu ausencia me queda el tiempo de matar Nos hemos quedado atrás Ya perdimos todo Quisiera no necesitarme en ningún lugar No creo quererte más ¿Conmigo aquí? ¿Conmigo aquí? ¿Conmigo aquí? Gracias por ver el video